Con nosotros aquí en la radio, nosotros y nosotros aquí en Radio Nacional Esquel, lo hicimos venir más temprano, nos estuvo esperando, tuvo que soportarnos las barbaridades que estábamos haciendo aquí dentro de la radio, pero con buena onda no se esperó. Gianfranco, Giancarlo, perdón, Colabelli está con nosotros, tiene un vecino, un vecino, Gianfranco. Gracias Giancarlo. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por recibirme. No, totalmente. Habíamos dicho, nos está mintiendo, dijo muy conocido, para mí que quiere una entrada. La idea de convocarlo en esta oportunidad a Giancarlo Colabelli tenía que ver también con una cuestión relacionada a las colectividades de Esquel, ¿no? Hay una gran cantidad de colectividades que unidas han decidido llevar adelante también un representante, un embajador para el exterior, ¿no? Y Gianfranco fue, Giancarlo fue elegido. Gracias Giancarlo por venir. Encantado, gracias la invitación y así es, desde a nivel Esquel, digamos, lo que se buscó fue buscar, o sea, lo que se buscó fue a nivel nacional buscar algún representante, ¿no? En ese momento me propusieron a mí, desde el grupo de colectividades de Esquel, y a nivel UCADE, UCADE es la Unión de Colectividades de Argentina para el Desarrollo, que nos convoca a todas las colectividades que no son apartidarias, o sea, que no generan ningún tipo de procedimiento partidario, ya que generalmente en casi todos los municipios en Argentina suelen nacer de proyectos municipales y estamos asociados con el procedimiento partidario, que he buscado UCADE hacerlo de manera independiente. Buenísimo. Que no se mezcle, no se miente esa parte en la parte de colectividades, porque ya que lo que buscamos es volver a conectarnos con estas raíces, ¿no? Qué bueno. A partir de ahí de UCADE, todos los años se viene haciendo el tema de las votaciones para embajadores nacionales e internacionales. Y bueno, en la selección, a nivel nacional, se elegían tres embajadores y tres embajadoras, y bueno, quedan ahí en los tres embajadores. ¡Qué grande! Hagamos un pasaje, Giancarlo, por toda la trayectoria que fue desde la elección de Esquel, ¿no? Primero comentarle a las y los oyentes de la aristogracia a qué colectividad perteneces y cómo es laburar en una colectividad particular dentro de una ciudad como Esquel. Bien, pertenezco a lo que se llama el furgar furlandesquel, sería de los descendientes de triulanos. Triulanos son de la región noreste de Italia, que en el siglo 1800 pertenece una parte al Imperio Austrohúngaro. Pero es un lugar, una región que está en el este, hoy en día limita con Eslovenia, al norte con Austria y al oeste con el Véneto. O sea, es una región que ha tenido mucho flujo de inmigraciones. Y ha pasado que hoy en día tiene su propio idioma. O sea, de italiano, pero tiene su propio idioma. Que, por ejemplo, mi abuela, su idioma es el frulano, no es el italiano. Comentanos quién es tu abuela. Mi abuela es la nona Cleofe, pollana. La queremos mucho, nos ha venido a visitar acá en la Radio Nacional, ¿eh? Lo comentaste, es verdad. Es más, si está escuchando Rudy, desayuna o toma el té a veces con Rudy Muruga, el café con Rudy Muruga, ¿no? El café con grapa. Ah, con razón lo veo a Rudy que viene haciendo arriendo pollo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Me parece importante lo que destacás ahí, lo que comentabas, Giancarlo, porque en realidad esto nos permite también, por un lado, obviamente como colectividad, mantener las tradiciones, las costumbres, las historias familiares. Y por otro lado también interactuar con otras colectividades de la misma ciudad, ¿no? Eso permite también un desarrollo bastante interesante en el conocimiento y en las perspectivas hacia adelante. Exactamente. Lo que se busca es esto, no tanto seguir mandatos, sino conocer y conectar con esas raíces, esas tradiciones que nos han permitido, sobre todo acá en la Argentina, que somos un país bastante criollo, salir de las hambrunas que hubieron, de las crisis, porque muchas, bueno, mi abuela en particular también, y muchas familias vienen, son descendientes de personas que han pasado por guerras, por muchos lugares, por procesos que han sido muy duros en la vida, y han tenido actitudes y formas de salir adelante, y con ello han llevado su mochila de la tradición, digamos, del compartir de las familias. Entonces lo que buscamos en las colectividades es eso, es que nos podamos conectar con esas raíces. Qué bueno. Con nuestro árbol genealógico, ¿no? Siempre hago la analogía de que el árbol tiene sus raíces para nutrirse, y nosotros como seres humanos está bueno nutrirnos de nuestras raíces. Así que desde ese lado siempre se busca impulsar a todas las personas que puedan hacer eso, ¿no? Se puedan acercar a su árbol genealógico, sanar algunas cosas que hay que sanar, tomar otras cosas que nos sirven para salir adelante. ¿Laboraste propiamente vos el árbol genealógico de tu familia, o lo hicieron en conjunto con la familia? Sí, en parte mi familia suele... Laburar esto, ¿no? Laburar esto, charlarlo. Es importantísimo hacerlo. Es importantísimo, sí. Es importantísimo, está bueno, porque a veces hay cosas que nos parecen que son obvias, y capaz que es solamente de la familia cada uno, ¿no? Entonces, actitudes, formas de llevar, de qué manera enfrentar crisis, de todo. Y sorpresas que te llevas a veces adelante, ¿no? Te encontrás en cosas y dices, no puede ser que estaba ahí, puede ser... Eso, ¿no? Exacto. ¿Tuviste la oportunidad, Jean Carlos, de viajar a la tierra de tus antepasados? Sí, tengo dos, yo soy el menor de cuatro hermanos, mis dos hermanos mayores. Ellos en principio del 2000 se fueron a Italia, ellos competían en esquí, y bueno, se enamoraron de personas de Italia. Mi hermana se casó, mi hermano se casó allá, mi hermano mayor allá en Italia, y hace casi 20 años que están allá. Y he tenido la posibilidad, desde el Fogolar, desde el Fogolar Fulandeskel, tener una beca para ir a hacer un año a Italia. En eso, en un albergue estudiantil... ¿A estudiar idioma u otra cosa en particular? A la escuela. A la escuela, miren. ¿Qué edad tenés, Jean Carlos? 28. Ah, mirá, yo le daba mucho menos, ¿eh? Mirá, mirá qué grande. Sí, tenía la oportunidad, bueno, al estar mis hermanos, de viajar, no sé si seguido, pero cada dos, tres años, cuando no se podía, ir allá y quedar un par de meses, un par de meses a la primaria, un año, en el 2008-2009, tenía 14 años, un año, allá en un albergue estudiantil, estuve estudiando. Y la verdad que, bueno, una experiencia muy linda. Hace dos años con mi esposa también fuimos, la llevé a conocer allá. Mirá. ¡Qué grande! En la región friolana. Y sí, estamos en constante contacto con las raíces. Perdón, una pregunta más ahí, Meli, que está buenísimo para saber y ver el laburo que están haciendo y además lo que es el contacto con sus propias raíces. Y ahí, San Carlos, cuando fuiste y estuviste en situ, en territorio, en terreno, allí en Italia, te encontraste con cuestiones que por ahí, como decías vos en algún momento, ¿no? Algunas costumbres, algunas cuestiones, gestos, etcétera, etcétera, que están guardados en la memoria de nuestro ADN, en la memoria histórica de nuestra familia. Así que por ahí dijiste, no puedo creer que esto está presente de manera, entre comillas, digo, natural, más allá de que es una cuestión cultural, ¿no? Pero te encontraste con costumbres o cosas así que las conectaste, las linkeaste enseguida con tu familia de acá. Sí, totalmente, en eso mi abuela ha traído a mis abuelos, mis abuelos nos los han transmitido como algo normal. Claro. Desde, bueno, trabajar mucho, esto de trabajar mucho, el dedicarse al trabajo de la familia constantemente, el, bueno, tomar vino, mi abuela toma, al día de hoy, 94 años sigue. ¡Qué grande! No, y otra, y otra, bueno, la actitud es de esto, de afrontarle un poco las crisis, ¿no? Las adversidades, ¿no? Las adversidades, mejor dicho, así es. Y en eso, bueno, a mí yo siempre digo, ¿no? Uno si tiene la oportunidad de conocer Italia, van a ver que Italia es como si fuese una argentina, pero que hablan italiano. Total, ¿no? Tenemos muchísimo allá, muchísimo. Tenemos mucho de esa cuestión, ¿no? También creo que en los gestos afectuosos, también en la forma de hablar, de gesticular, total, todo el tiempo. En particular, sí. Giancarlo, hago un paréntesis en lo que tiene que ver con la actividad como embajador, y te pregunto, ¿qué estudiaste o si estás estudiando alguna carrera en particular en el momento? Bien, hice lo que fue el viajar a Córdoba en 2012, se ingresó a la Fuerza Aérea, tuvo una baja médica, me inscribí en Ingeniería Aeronáutica, e hice hasta cuarto año, y ahí fue cuando dije, no es lo que me quiero dedicar. Es una carrera muy difícil, ¿eh? Es una carrera difícil, es muy interesante. Sí, total. Es interesante, pero sí es algo que no iba a ejercer, no me sentía como para continuar, ¿no? Y ahí yo había arrancado a emprender, asociado con una empresa argentina, muy conocida por los publicitores de agua, PESA. Sí, está perfecto, mirá, estás laburando, qué gran. Yo estuve con ellos hace cinco años, y bueno, una actividad que me permite manejar mis tiempos, soy independiente. Y tiene solo 28 años. Y bueno, y gracias a eso, estar en Córdoba, poder viajar, por ejemplo, creo que hemos podido conectar a Italia, recuerdo un poco a Argentina también, justo antes de la pandemia, viajé a Mendoza, y después tomar la decisión de moverme acá a Esquel en 2020. Pará, lo de Mendoza fue por el vino, no me digas que otra cosa, fuiste por el vino. Sí, totalmente. Más allá de las cuestiones que están en realidad, lo colorido de ser representante o embajador, no solamente aquí en Esquel, sino salir a la República Argentina y salir de las fronteras de la República Argentina como embajador también, te pregunto, o te consulto, debe haber responsabilidades también que uno tiene con esa cuestión, ¿no? No solamente esta cuestión linda o honorífica de tener ese título, también debe adjuntarse algunas responsabilidades, ¿no? Sí, generalmente las responsabilidades son cuando participación en actos importantes a nivel nacional, y en eso estar presente con la banda, así o así. Y también, bueno, esto de buscar hacer entrevistas, así como hoy en día me están invitando a mí y a ustedes, en invitar a otras personas. La semana pasada tuve la oportunidad en conjunto a un diario conocido acá de Esquel. ¿Diario de la portada? Red 43. Le hicimos una nota a la Nona. ¡Qué grande! En las redes. ¡Qué grande! Bueno, un poco de eso. Y en sí, son responsabilidades, pero son coloridas. Sí, está bien, ¿no? Pero está bueno, está bueno llevar ahí la historia. Pensás que está bien el tema en cuanto al laburo en conjunto con las demás colectividades en Esquel, falta afianzar un poco más, falta trabajar, ¿se venía trabajando ya desde hace bastante tiempo o ahora empezó con más fuerza esta cuestión? Hubo un tiempo que era en los 80, 90. ¡Ah, mirá! Que se trabajó muy fuerte a nivel colectividades. Después se fue dirigiendo un poco. Yo estuve, la última vez que había estado presente fue con el grupo de danza, porque dentro de la colectividad friulana conformamos un grupo de danza. Y en su momento participó en las esculturas de Evita que pudimos pasar a la... ¡Ah, qué bueno! ¿Pero bailando? Sí, bailando. ¿En qué año? En el 2000, esto fue 2011. En 2011 habíamos ganado acá el regional y después fuimos al provincial. No, no. En la costa. Y bueno, ahí se venía trabajando mucho con las colectividades. Y ahora, después del regreso de la post-pandemia, como quien dice, hemos podido conformar esos lazos más fuertes entre todas las colectividades. Y hoy en día nos estamos acompañando todos juntos. El Fobolar conformamos de nuevo el grupo de danza. El mes pasado fuimos a la fiesta de la Vendimia. Perdón, ¿tenías la danza que practican los chicos? Acá tenemos una profe de danza, ¿eh? Una profe de danza. Mirá. No, no he indagado mucho. Sí he visto bailar, sí, sí conozco más o menos cómo es, pero no, nunca he indagado. ¿Ves qué grande? Para meterme. Pero miren qué interesante. ¿Dónde están trabajando? Estamos haciendo hoy por hoy en el Quincho de mi Abuela. Después de la Torre. Totalmente, en la Casa de la Nona. Sí, y después de bailar la copita de vino. De grapa. Y bueno, tenemos el 21. Hay diferentes tipos de actividades que hacemos a partir, desde el grupo de colectivas de Esquel. Mañana, si hace a las 20.30, la noche del Paraguay, van a haber varios invitados y va a haber una invitada. Un lujo. Un lujo, exactamente. La princesita del arpa se llama, la podanosa se llama, que ella viene viajando, viene una gira y mañana a la noche va a estar tocando acá en Esquel, en la Sirio Libanesa. Ah, en la Sirio. Así es. A las 20.30 es el evento, a las 20.00 está la venta de entrada. El sábado que viene está lo que es el Auditorio Municipal, Danzas del Mundo. Sí. Para participar también ahí con el grupo espolar y decir todos los grupos de bailes de las colectividades. Y el sábado 28, el Festival del Árbol, que es de la colectividad alemana, también va a ser una serie y va a haber un evento, va a ser una danza también alemana. Mira, la semana que viene va a venir Karen Budergan, también que está relacionada con ella, y dijimos que venga con tres o cuatro representantes de otras colectividades aquí también al programa. Ya voy adjuntando acá a Jean Carlos para que nos tire data para lo del árbol también, me gustaría ahí. ¿Quién estará ahí? Nicole, ¿están parte de la organización por parte de la colectividad alemana? Bueno, están en la señora Braese. Braese también. Flas, Gunter Flas. Ah, Gunter, estuvo acá. Sí, hay varias personas que no habrá la mente. Bueno, pero podemos hacer una invitación también ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Excelente. Yo diría que sí, nos inviten así, va a ser un lindo evento cultural, ¿no? No, pero aparte de lo que hablabas de ayer, de mañana, perdón, que va a ser la presentación de la princesita del arpa, es un lujo la música. Estuve escuchando algunos videos, es tremendo lo que hace, ¿no? Esa es la única persona que no se siente mal cuando le dicen, está más cerca del arpa que de la guitarra, ¿no? El tipo, ah, gracias, muchas gracias. Jean-Carlo, ¿algo que quisieras compartir con nosotros y que no, por ahí no esté dentro de lo que hayamos charlado y se nos haya escapado, que te gustaría compartir con la audiencia de Radio Nacional? Hacer más una invitación, ¿no? Una invitación a participar un poco, a participar de los eventos culturales que van al corazón. En eso, la verdad que son muy lindos y aparte lo que se transmite ahí, uno se lo lleva muchas veces a la casa y está bueno porque uno empieza a conectar con esas cosas que realmente son bastante lindas. Personalmente, muchas veces a mí me sale transmitir un poco por la danza o por la comida. Soy de buen comer. No sé, algún día probaremos algo que cuando cocine irá toda la aristocracia. ¿Qué te gusta cocinar y comer? Ah, como de todo. ¿De todo? Sí, sí. Pero algo relacionado a lo... Sí, bueno, la pizza, la pasta italiana y la nona cuando hacía los ravioles. ¡Ay, todos los ravioles! ¡No, no, no, tremendo! Tremendo. La nona siempre se sacundía ahí cuando se cocina. Jean-Carlo, más allá de que estuvimos hablando fuera del micrófono, que te gustan todos los géneros musicales, no todas las bandas, todas las alitas, porque siempre de algunas cuestiones les gusta y otras no, ¿no? Pero si tenés que pensar en música relacionada a la tierra de tus antepasados, que puede ser música clásica, antigua o puede ser algo más moderno de cualquier estilo. ¿Estás escuchando algo de allá? Y de allá, bueno, solemos una de las músicas que bailamos, se llama La Alegría, que es una danza para los jóvenes, que transmite el espíritu de los jóvenes, es L'Alegría, por si lo quieren buscar. ¡Qué grande! Y en principal, bueno, ese tipo de música. Después de un cantante conocido allá de más música folclórica, folclórica y folclórica, de Pino Lodoro, se llama. Un señor vino acá a Esquel, vino acá a Esquel en el 98, creo que vino. ¡Mirá vos! Estuve acá. Con el folclórica. Y, bueno, han venido muchas personas de allá de Friuli, acá a Esquel a participar. Bueno, manténganos en contacto, ahora vamos a estar más... Ya tenemos un embajador también para pedir información. Gen Carlos, gracias por la visita, de verdad, y felicitaciones por haber sido elegido entre las colectividades de Esquel como representante y como embajador también de la UCADE. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Muchos éxitos. Total. Y, bueno, invitados a participar del grupo de danza también. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo hacen para conectarse? ¿Manejan redes sociales? Por favor, compartilo. Está el Instagram de UCADE, buscan, ponen UCADE y les va a salir. También el Instagram de colectivas de Esquel. Eso está bueno porque van a ir viendo ahí todos los eventos que se van haciendo cultura bonita acá en Esquel. Y después, bueno, el Fogolar Furlan de Esquel. Quienes quieran participar del grupo de danza Fogolar Furlan pueden también escribir ahí. Gracias, Gen Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gen Carlos Colabelli estuvo con nosotros aquí en...